Música ¿Por qué me pides cariño? Ya sé que tú no me quieres ¿Por qué perder más tiempo habiendo tantos placeres? Sigue con tu mala vida y al fin tienes la que pierdes No trates de presumirme porque eso sale sobrando Porque yo ya te conozco y tú sabes desde cuándo Aunque de mí ya estás libre, ya te he estado vigilando Puedes pasearte y con otro, tu amor ya no me interesa Si empiezas a darme picones, borrarlo de tu cabeza Soy tan feliz como tú, nunca he sentido tristeza Lo que contigo me pasa, con otra me está sobrando Y no creas que yo desprecio lo que me hacía estar hablando Te digo nomás tu presión, pa' que no te andes burlando No te andes burlando No te andes burlando